Y ahora pasamos a México donde un deportado fundó allí en su tierra natal su propia estación de radio. Hoy Radio Mojarra es una de las estaciones más escuchadas por los inmigrantes en Estados Unidos a través de Internet. Otro de los méritos de este emprendedor es que además de conectar a una comunidad binacional con la ayuda de su audiencia, recolecta dinero para quienes más lo necesitan. Entonces le pusimos al radio, Radio Mojarra, porque se asocia con migración, con migrantes, con indocumentados y con sueños de gente que nos vamos sin visa para Estados Unidos. Me dio mucha tristeza en un principio, pero esa tristeza después se transformó en alegría y de la adversidad vimos oportunidad. Y el migrante que se fue para Estados Unidos se fue pobre, necesitado. Y ahora cuando veo una oportunidad de ayudar, pienso que lo hace y como que se siente bien. Qué lindo testimonio. Luis Enrique dice que desde que creó Radio Mojarra hace 10 años, su mensaje siempre ha sido el mismo, recordarle a los inmigrantes que los sueños también se pueden cumplir en México y que no están solos.